Saddam Hussein, ponte tu chaleco de contrabala y suelta la bomba atómica, que Clinton viene, Clinton viene Yo tengo armas en todo el mundo y toda parte, todos los días yo mato a uno diferente Tengo que matar a ese punk, yo tengo armas en todo el mundo y toda parte Todos los días yo mato a uno diferente Tengo que matar a ese punk, otro día más, durmiendo en el West Acostado en la arena con mi bully, tú ves, esperándote, esperándote Otro día más, durmiendo en el West, acostado en la arena con mi bully, tú ves, esperándote, esperándote Mato no me preguntan que cuál es el D.I.O. Yo le contesto, estoy chileo, camino en la calle con mi 9.000 y yo Mato ratiadores en el mes de julio, estoy más famoso que el mentado Julio Prendo la radio en inglés T.I.O. Fines de semana yo me meto a estudio, siempre en la TV veo mis videos Yo tengo armas en todo el mundo y toda parte, todos los días yo mato a uno diferente Tengo que matar a ese punk, yo tengo armas en todo el mundo y toda parte Todos los días yo mato a uno diferente, tengo que matar a ese punk Muchos radiadores a mí me buscan, buscan que yo le meta un tiro en la nuca Oí una cinta que me quieren matar, quieren pelar a llanta Muchos radiadores a mí me buscan, buscan que yo le meta un tiro en la nuca Oí una cinta que me quieren matar, quieren pelar a llanta Me pregunto si se esconden, no responden, tengo que matar a un hombre Me pregunto pero donde, hacia donde, tengo que mandarlo a la morgue Me pregunto si se esconden, no responden, tengo que matar a un hombre Me pregunto pero donde, no responde, tengo que mandarlo a la morgue Yo tengo armas en todo el mundo y toda parte, todos los días yo mato a uno diferente Tengo que matar a ese punk, yo tengo armas en todo el mundo y toda parte Todos los días yo mato a uno diferente, tengo que matar a ese punk